Extraordinario, aquí está el girente al centro de ruedo, su hijo le va a dar la bendición, se va a sentar en este emblemático dueño de nada, lo abraza, intercambia, tecana, la voz es dedicada para su familia y para usted público no es fácil, es el dueño, dueño, ojo, son muchos reparos para usted, el toro se va a despedir como un grande y tú puedes ser testigo, palacio de los deportes, que están los bárbaros, ahí se despide el dueño de nada por última, tu última ocasión será montado con pancarios, que bonito. Este vino es polémico, es como el girente al, es como el americano y las chivas, así es este dueño de nada, la afición lo quiere, otra lo odia, pero no puede vivir sin él, el dueño, 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 dueño de nada. Y como se escucha la risa de ese dueño de nada, maestro Chabarrobo. ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, charlatito! ¡Juntias a esta churitsquiada! tráigase el agua bendita padrecito porque quizás te hará ánimo muchacho es el de Oaxaca el que viene de allá de la fiesta oaxaqueña saludando a todo este hermoso y apreciable público el dueño de nada está haciendo apretado a conciencia para que dé el espectáculo que usted requiere es el que usted merece el dueño el dueño nos vamos a la jugada y como dijera en el vibracho puro apaquin y no terer y puro aspitín y señores huya tanta churis huyale atención el jiler empieza a escalarle el peligrosamente es el temible el impresionante el poderoso dueño 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 es el dueño es el dueño de nada de dónde son amigos chaval de dónde son amigos chaval de dónde el julio es la guerrera como les dice chaval de dónde es el dueño de dónde es el dueño ¡Aquí es que extraño y amado caribeo ranchero! ¡Probablemente profesional! ¡En cualquier momento público le gris a un género más! ¡Atenciones! ¡Lo vemos arriba del mejor metálico! ¡Se va en este preciso momento! ¡Puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es el dueño! ¡Es el dueño de nada! ¡Allí empieza a jugar! ¡Allí empieza a buscar! ¡Parece que le va a quedar! ¡Está luciendo! ¡Se va el dueño de nada! ¡Miren más! ¡Se le va a quedar! ¡Cuidado jinete! ¡Cuidado jinete! ¡Vaya! ¡Vaya mis amigos! ¡Que no es fácil hacerle la faena a este dueño de nada! ¡Yo quiero nuevamente que si usted quiere ver la última jugada se vaya al Palacio de los Deportes! ¡Pero antes de eso quiero que todo el público que hoy lo vio jugar me le brinde un fuerte aplauso! ¡Ese es el dueño de nada! ¡Así es Rosaviente que ese toro es el toro más viejito allá en Rancho de la Visión! ¡Es el toro más viejo que hay allá en Rancho de la Visión! ¡Y lógicamente en este año ya está haciendo su despedida porque ya es el momento! ¡Ya dio lo que tenía que dar en todas las plazas de México y Estados Unidos! ¡Allí en Estados Unidos se nombraba al dueño de nada y la gente gritaba y se emocionaba solamente por verlo que entrara al ruedo! ¡Así es 360 de saludo! ¡nın Cristo y �membro esstema cre�� en elacio y círculo, le重要 de lo que va a ver!